Soy la oveja negra de la familia, el diferente ya nada me cuentan Y no he cumplido los veinte, caigo una fechera, no hay necesidad de verte Salí de la escuela y era muy inteligente, no me gustó ser igual que todos La vida yo la escribí a mi modo, a la orden estoy con los cholos Muchas hazañas tenemos, vean como nos defendemos Una troca vieja tumbada como me gusta Pregunten si quema, un madero les deja Me gusta la sierra, pero prefiero la brisa Con unas pleritas, pisteando en la playita Tengo mucha suerte en los negocios Los jefes me dieron el apodo Y entre puro grande me la rolo He aprendido muchas cosas, los Franklin ya no me asombra Chau! 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 Chau!